Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. En noticias locales hablemos de las tomas barriales deportivas que organiza la Dirección de Deportes y que ya ha impactado tres sectores del municipio. Para esta semana Chagualito y Pío XII son los barrios a impactar, lunes y miércoles a las 3 de la tarde respectivamente. La Dirección de Deportes Local continúa impactando con actividad física los barrios del municipio. La reciente visita se realizó en los sectores del Trigal y la Frontera. Informarle a la comunidad que la Alcaldía de Sonson, en cabeza del alcalde de Edwin Montes y la Dirección Técnica de Deportes, estamos llevando un rato de actividad física a todos los barrios de Sonson en lo que hemos denominado toma barrial. Con todos los protocolos, con distanciamiento de dos metros, traemos nuestros monitores y les damos un rato de ejercicio a las personas que por el sedentarismo se pueden ver afectadas en su salud mental y física. Es una apuesta que da la Administración Municipal para ayudar a nuestra población golpeada obviamente por el tema del COVID-19. La propuesta es continuar fortaleciendo estos impactos deportivos para descentralizar el deporte a los diferentes sectores del municipio. Claro que sí, la idea es que este programa quede ya institucionalizado, no solo por el tema de pandemia, sino que queriendo a mi Dios cuando pase, quede institucionalizado, seguiremos acompañando los barrios. Y cuando pase la pandemia ya con actividades lúdicas, con juegos de la calle, con encuentros deportivos, por ahora, por el tema del COVID-19, tenemos que guardar distancia y hacer un tema de actividad funcional.